Pues que bueno que esta ahi el pinche Lo obra porque wey es de necio otra vez Wey protegenos wey Uhhh desde el cielo Buena perro I had a reload wey who the fuck saved me wey Mi wey No hombre desde el cielo wey I'ma save that I'ma send it to the group chat He was one shot wey no mas que cuando se me acababan las balas Ay me protegen otra vez I'ma save that I'ma send it to the group chat Hell yeah